Rosca. Rosca de Pascua, pero rellena. Dos formas de hacerla. Ya lo dije. Vamos a hacer una rosca de Pascua, pero rellena. Hermosa queda, pero hermosa, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura, que son 25 gramos, ¿ven? Este es mitad de un pancito de levadura fresca, en 70 mililitros de agua. Vamos a ponerle dos cucharadas de harina. Miren, de la harina que ya tenemos preparada, que es medio kilo, de acá van a salir dos roscas, y media cucharadita de azúcar. Mientras lo vamos disolviendo, les cuento. Si tienen levadura de la otra, levadura seca, le van a poner, van a dividir siempre, para cualquier preparación, la cantidad de levadura fresca por 2,5. O sea, esto serían, no sé, 10 gramos de levadura seca. Una vez que tenemos esto así, bien disuelto, vamos a taparlo así, y vamos a apartarlo unos 10, 15 minutos, hasta que esto suba, y la levadura demuestre que está viva. ¡Es alive! Mientras vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá la manteca pomada, y le vamos a poner el azúcar impalpable. Son 100 gramos y 100 gramos, y vamos a batir así, hasta que esté bien cremoso, hasta que quede como una crema espesa, blanquita, linda. Mientras hago esto, si se quieren suscribir al canal, aprietan abajo el botón rojo que hay, aprietan la campanita para que les avise. Estoy haciendo yo el mismo experimento que te lo resumo. Aprieten la campanita que quiero saber si les avisa o no les avisa. Ahí está. Una vez que tenemos esto bien batido, vamos a incorporarle los huevos de a uno. Ponemos un huevo, batimos hasta que esté todo completamente integrado. Ahí está, segundo huevo, listo, y tercer huevo. Muy bien, ahora tenemos acá la harina, que era medio kilo, la estamos poniendo así, en forma de corona. Le ponemos la sal alrededor. Así, era media cucharadita. Rayadura de limón vamos a poner. Esencia de vainilla. Y vamos a agregar en el centro la levadura. Ahí está, ven que está gordito. Despacito, despacito, vamos a mezclar. Siempre empiezo con cuchara y después me arrepiento, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Ahí está, mezclamos así. Y ahora lo que vamos a incorporar, cuando esto está más o menos mezcladito, es la mezcla de manteca, azúcar y huevos. Vamos a meter mano y vamos a mezclar hasta que se forme una masa súper amable, blandita. No se va a pegar mucho a la mesada ni a los dedos, porque tiene mucha manteca. Y lo que vamos a hacer es amasarla. La vamos a amasar unos 5 o 7 minutos, no tanto. Hasta que la noten que está bien amasadita. Dale que te dale, que te dale. Ahí amaso, amaso, amaso. Amaso, amaso, amaso. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a volver a poner acá, la vamos a tapar con un repasador y la vamos a dejar levar al doble de su volumen. Paulina, Paulina, ¿cuánto tiempo tengo que dejarla levar? Decime el tiempo, no el doble. El tiempo, chicos, depende del lugar en donde estén, de la harina que hayan usado, de la levadura. Entonces, por eso se dice al doble. Puede ser 40 minutos, puede ser 30, puede ser 50, puede ser una hora y media. Ok, cuando la vean al doble, ahí está lista. Mientras se está elevando la masa, vamos a preparar nuestro relleno. Miren qué rico. Tengo acá unas nuecesitas. Tengo pasas de uva. Almendras. Maní tostado sin sal. Ciruelas pasas. Y entonces, lo que voy a hacer acá es picar todo. Lo voy a picar así hasta que esté bien, bien, bien picadito, bien como integrado. Ahí está. Pica, ¿qué te pica, qué te pica? No saben lo rica que queda esta rosca, ¿eh? De verdad queda muy, 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 muy bien. Ahí está. Ahí tenemos todos los frutos secos picados. Y le vamos a poner un poco de azúcar. Y le vamos a poner, en mi caso, una cucharada repanzona de queso crema. Si no, también le pueden poner crema. La idea de esto es que se una, miren, mezclar así como lo ven, y que se haga una especie de pasta. ¿Ok? Le pueden poner crema, le pueden poner queso crema. Si es crema, le ponen dos o tres cucharadas porque, claro, no puede ser panzona porque va a estar líquida. Una vez que la masa de rosca esté al doble de volumen, miren, la sacamos así con muchísimo cuidado. La vamos a desgasificar. Vamos a partirla en dos porque vamos a hacer dos roscas. Y cada parte la vamos a estirar así, con un palo de amasar, hasta que sea ahí. ¿Ven? Es muy importante que no quede demasiado finita porque si no, se puede romper. Entonces, lo que vamos a hacer es ir poniendo la mitad del relleno. Vamos a hacer dos rellenadas de forma diferente. La vamos a ir poniendo así, ¿ok? Ahí en el medio. No saben lo rico que va a quedar, ¿eh? No se lo imaginan. Y lo que vamos a hacer con esta es doblarla así a la mitad y simplemente sellar para que el relleno quede en medio, tratando de que quede más o menos parejo, sin obsesionarse, que no pasa nada, que estamos haciendo algo casero. Está bueno que quede parejo por un tema de cocción, pero bueno, si no les queda nada, la vez siguiente les quedará un poco mejor. El tema es que hacemos esto una vez al año, muchachos. La punta esta no va a tener relleno, no importa, la estoy poniendo, miren, en un molde enmantecado y en aridado, un molde de estos sabarín, si no, también pueden comprar un molde de rosca que es exactamente lo mismo. Y la voy a dejar ahí, la voy a tapar hasta que vuelva a elevar al doble de su volumen. Con la otra vamos a hacer lo siguiente, lo mismo, la aplastamos así, le pasamos el palote, pero vamos a distribuir el relleno, que quede bien distribuido. Y lo que vamos a hacer es enroscar así, como un caracolillo. O sea, casi lo mismo que hacemos con una rosca normal, solo que con un relleno. Vamos a ponerla así y si ustedes no tienen molde, miren lo que pueden hacer. Le ponen en el medio un algo que se pueda meter al horno, puede ser una lata, por ejemplo, ponen una lata de conservas vacía, forrada con papel aluminio para que no toque la lata, perfecto, les va a quedar genial. Al final tienen ahí el molde, simplemente le ponen esto en el medio y ahí otra vez la dejan elevar. Una vez que tenemos la rosca elevada, miren qué linda que está. Con la que tenemos con el relleno todo junto, la que va a quedar con el centro relleno, vamos a hacer esto. Agarramos una tijera y vamos haciendo cortes así, separados, pero profundos, que lleguen hasta adentro para que se vea un poquitito el relleno. No corten muy cerca uno del otro para que no se rompa en el horno. Vamos a preparar esto que es simplemente, a mí no me gustan las roscas decoradas con una cereza, chicos, lo siento mucho, pero me parece que una cereza no tiene absolutamente nada que ver con una rosca de pascua. Me desconcentra en la resurrección de Cristo, no sé qué tenía que ver la cereza con la resurrección. Por favor, nos ubiquemos. Tengo acá azúcar, que tiene todo que ver con la resurrección, porque el azúcar te levanta, unas tres cucharadas con agua, con una cucharada de agua, hasta que nos quede como una arena mojada. Bien, tenemos ahí el azúcar, pero primero vamos a pintar con huevito batido, ahí está, pintamos nuestra rosca y ahora sí, vamos a ponerle el azúcar por ahí, ahí está, quédense tranquilos, esto no se va a volver caramelo, no se va a tostar, va a quedar blanquito, hermoso, divino y a mí me gustan así las roscas de pascua o con crema pastelera, pero se las doy al final esa. Sí, todo por ahí, vamos haciendo unas rayitas, se suponía que en el medio tenía que haber la cereza, pero no, va a ser que no. Bueno, vamos al horno, horno medio, unos 180, 200 grados más o menos, vamos a meterla media hora o hasta que la rosca de pascua se vea dorada. A mí me gusta así como tostadita, negrutuna, como morochona, pero la pueden sacar antes, no hay ningún problema y un, dos, tres, mirán. Mirá lo que es esa rosca de pascua, no me digas que no es, que es hermosa. Ahora les voy a mostrar cómo queda por adentro, porque no saben lo que es la masa, de verdad, pero admírenla, sí, ven, ahí está el agujerito de eso. Acá está esta otra, que es una maravilla. Y ahora sí, señoras y señores, te la voy a cortar. Miren lo que es, chicos, no es re linda, es linda, es diferente, es original, miren lo que es esta otra. Es muy rica, muy rica, ¿saben lo que me pone contenta? Que como yo filmo esto con tiempo, obviamente no estamos en pascua, yo me voy a comer esto con un matecito hermoso. Una belleza de rosca de pascua, una belleza, lo que les enseñé a hacer, de verdad, es hermosa, 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 hermosa. ¿Qué les pareció, amigues y amigues? Es una rosca de pascua diferente, queda muy rica. Nos la comimos con el mate y como tenía dos, como había hecho dos, le regalé una a la papri. Posta. Pero Paulina, yo quiero la rosca de pascua con crema pastelera. Todo tiene este canal, chicos, todo tiene este canal. Vayan ya a ver esta que es la rosca de pascua tradicional con la crema pastelera. Les enseño a hacer la crema pastelera de una forma que no falla nunca, que es recontra fácil, que... Vayan a ver este video, por favor. ¡Felices Pascuas! 40 en Pascuas.